Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el modo multijugador y bueno, este truco consistiría en que una torreta se convirtiera, digamos, amiga al enemigo y bueno, es un troll más bien, es muy fácil de hacer, simplemente hay que coger la torreta, mantener el cuadrado, saltar y darle al R1 de colocar torreta os puede costar un poquito porque no habéis mantenido el cuadrado, por ejemplo, os puede pasar por eso y bueno, nada, esto es todo, espero que os haya gustado, dadle a like y suscribiros para más vídeos, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!